Estar de frente ante la adversidad Y darse cuenta de la realidad Que la vida está deteriorada Que se ha perdido el valor del cielo El amor es un tempano de hielo Que está durmiendo esperando a que alguien lo vaya a despertar Falta amor, faltan besos Un abrazo, un te quiero Falta amor, más amor Falta amor, faltan besos Un te amo, un te quiero Falta amor, más amor Julia perdió la batalla contra un monstruo llamado Cáncer Su esposo no lo asimila, difícil salir del tránsito El que sabe, sabe cuán grande es el dolor y la pena Gilberto quedó solo con dos nenes y una nena Guerrero de nacimiento y ha vencido adversidades Aunque esta tormenta ha sido de las más duras tempestades Con corazón de gigante no lo pienso ni un instante Mis hijos me necesitan solo los echo pa'lante Trabajó más de lo que podía pa' darle privilegios Nunca le faltó nada, no tenían un buen colegio Gracias al sacrificio los tres son profesionales Se casaron, se distanciaron por cosas personales Hoy no lo visita Julieta, no va Marcos, no va Jaime Y a su papá lo deteriora un monstruo llamado El Saigo Lo que le queda de memoria se cuestiona, se rechazo Y muere solo en un asilo sin nadie darle un abrazo Falta amor, faltan besos, un abrazo, un te quiero Falta amor, más amor Falta amor, faltan besos, un te amo, un te quiero Falta amor, más amor Ya son doce inviernos de casado que llevan Juan y Marta Doce años de infierno y no sé cómo ella aguanta Él le ha dado de todo, materialmente hablando Su corazón hay un vacío que nada la está llenando Louis Vuitton, Carolina Herrera, Tos y Chanel Marcas que no sanarán el corazón de una mujer Pues acompañadas de tantos regalos que Juan le ofrece Vienen puños, bofetadas y palabras oeses Con gran disimulo ha soportado esta tortura Ha sido muy duro tolerar esta amargura El amor que ya le tiene es tanto que no se cansa De verlo algún día cambiar no pierde las esperanzas Él estaba de viaje y dice que mañana llega Ella espera lindas caricias y no una cartera Pero como de costumbre se dio un frío regreso Marta quedó esperando con ansias un dulce beso Falta amor, faltan besos, un abrazo, un te quiero Falta amor, más amor Falta amor, faltan besos, un te amo, un te quiero Falta amor, más amor Si yo conociera todos los idiomas y los lenguajes Pero si me falta amor entonces de nada me vale Si yo conociera todos los misterios y la ciencia Tuviese fe pero sin amor no hago diferencia Si yo fuera millonario y repartiera mis riquezas Y no tengo amor entonces eso no tendría grandeza De que vale que yo diga que soy sal, que soy luz Si en mis acciones no invito al caballero de la cruz Aquel que se entregó por ti y por mí aún siendo invencible Revoluciono este planeta con amor incomprensible Porque el amor es sufrido, no busca lo suyo No hace lo indebido, tampoco tiene orgullo Todo lo sufre, todo lo soporta y lo espera Yo sé que a veces es difícil pero busca la manera No te canses de hacer el bien y esta palabra infunde Para que no falte el amor sino que siempre sobreabunde Estar de frente ante la adversidad Y darse cuenta de la realidad Que la vida está deteriorada Que se ha perdido el valor del cielo El amor es un tempano de hielo Que está durmiendo esperando a que alguien lo vaya a despertar Falta amor Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor Estos tres Pero el mayor de ellos Es el amor Que nunca falte el amor Los legendarios El soprano Manny Montes Váez Amor Real